Hola, ¿cómo les va a todas, a todos? Vamos a empezar ya, casi está todo el mundo dentro de la salita, así que vamos a empezar con la charla 3. Primero vamos a dar esta charlita para ir intercambiando una base de discusión sobre la agricultura industrial y por qué la agricultura industrial nos parece que no es tan pertinente, especialmente en la situación actual, un poquito una discusión sobre la revolución verde y un poco también cuestiones vinculadas y relacionadas con el sistema agroindustrial en general. Entonces, parado un poco en eso, vamos a hacer esta primera parte de la presentación con algunos indicadores y algunos datos generales, una muy breve llegada a la perspectiva de la agricultura de base familiar y una presentación posterior que ya nos va a dar pie como para empezar a entrar en los temas de agroecología como tal. Entonces, un poco, el primer comentario que tengo que hacer, que creo que es un comentario bastante general, pero que mucha gente y particularmente desde la parte de la demanda no se tiene muy en cuenta, es que comer, en definitiva consumir, todo tipo de cosas es un acto político y en realidad nadie sabe, nadie percibe claramente que si los consumidores decidieran cambiar, existiría una posibilidad, una oportunidad importante de poder hacerlo. Entonces, parado en esa cuestión, vamos a estar presentando estos temas básicos desde la agricultura industrial en la temática que un poco les habíamos planteado a ustedes en lo general, en el sentido de lo que había planteado en el programa como tal. Y en ese sentido, bueno, yo no voy a hacer toda una historia de la producción agrícola, también les escribimos un documento que me parece que es pertinente que ustedes le puedan pegar una miradita. Alguien dijo por ahí o preguntaba por ahí si en realidad tenía que leer todo el material que le estábamos dando, miren, la respuesta es no, es decir, no tienen por qué leerlo. Este es un curso de formación justamente, donde lo que no pretendemos, encima siendo el 12 de octubre viene bien la frase, la letra consangrenta, es decir, lo que pretendemos es socializar información y datos que les puedan llegar a ser útiles a ustedes, especialmente en sus acciones de vida cotidiana y una formación básica en estos temas. Entonces, no es este un curso específico obligatorio, si se quiere, a la lectura de todos los materiales. Primera cuestión. La segunda es que nosotros generalmente damos bastantes materiales como paquete para que se puedan llevar, puedan tener y puedan socializar una biblioteca completa de estos temas, le sumamos mucha bibliografía en ellos. Entonces, la respuesta es ¿tengo que leer todo? No. Eventualmente lo que pueden llegar a leer, si tienen un tiempo y pueden abordar sobre estas cuestiones, es la charla introductoria que le hacemos, que justamente un poco ahí hacemos algunas introducciones adicionales o algunos comentarios que quizá a mí se me puedan estar escapando de la propuesta de temáticas de la semana. La presentación que les estamos haciendo ahora y que también después les dejamos grabados el audio con estos fines y la presentación en PowerPoint que, bueno, se apoya con ese audio también. Después de eso, además, tienen una biblioteca que es como una biblioteca adicional que, bueno, la pueden ir revisando, la pueden ir teniendo, pero bueno, numeramos un poco los libros para que tengan una idea simplemente también de los materiales que van recibiendo. Pero lo vamos a intercambiar también en los talleres, algunas ideas básicas sobre estas cuestiones. Y después, en el examen final que tomamos, que es básicamente un examen de captura de información de cómo han tomado el conocimiento de la charla y de las charlas, si les ha servido o no, justamente lo aplicamos o buscamos que se apliquen a sus escenarios y a sus espacios de vida. No a través de definiciones específicas, que ellos no le cuentan en los libros o en los materiales, sino a través de cómo podrían eventualmente aplicar alguna de las cosas, reflexionar algún otro tema vinculado con esto. Entonces, bueno, un poco parado ahí, hay un conjunto y un paquete de situaciones como para poder ir clarificando y planteando que, bueno, si alguna cosa a mí se me olvida y a alguno le interesa que reflexionemos al respecto, tiene que ser simplemente decirme que paremos sobre ese tema y que podamos hablar un poco más claramente sobre el mismo. La agricultura, un poco que se le llama agricultura moderna, responde de alguna forma a un escenario que también claramente tiene una vinculación importante con lo que eventualmente nosotros podríamos entender como el modelo de Revolución Verde. A cuento de todo esto, la historia de la Revolución Verde arranca a partir de los años 40 aproximadamente, en la cual empieza a haber una limitante importante, por un lado, en el modelo agrícola, especialmente norteamericano, y empieza una compensación importante en el sentido de comenzar a aplicar distinto tipo de instrumentos o input externos que permitan o que permitiesen que esa agricultura pueda seguir creciendo, expandiéndose. Entonces ahí un poco en esta historia de la agricultura moderna, lo que tenemos en una llegada a picos o a platos, que sería como acostamientos de las curvas productivas a lo largo del tiempo, que tienen diferentes motivos por los cuales se llega a ese plató. En algún momento lo fue la maquinaria agrícola, en otro los fertilizantes, primeramente lo fueron las semillas, después aparecieron los híbridos, luego las variedades, y esto fue permitiendo que aumentara la productividad por unidad de área, en definitiva productividad por hectárea, pero un poco la pregunta elemental de todo esto es si se contemplaron los costos o los que nosotros, como vamos a ver, se contemplaron las externalidades de esta agricultura. Esta agricultura es expansiva, es una agricultura que se extiende a lo largo de los territorios, un poco como vimos en la charla de la semana pasada, pero esta expansión y esta, si se quiere, ampliación a lo largo de los territorios, tiene impactos. Es una agricultura también devenida en lo que de alguna manera tenemos hoy en día una discusión muy muy importante, especialmente ahora de vuelta acá en América Latina sobre el tema de las semillas, y fíjense lo llamativo, este modelo de Revolución Verde nace de la mano de una perspectiva de un investigador, básicamente un investigador norteamericano que se llamaba Norman Borlaug, y Norman Borlaug lo que, una de las cuestiones que trabajó fue justamente sobre el incremento de la productividad de los cultivos, y le pegó, digamos, a dos aspectos importantes, promovido tanto por él como por sus grupos de investigación, que tienen que ver con el aumento de la productividad por unidad diaria, y hacer más eficiente la traslocación o transformación o transferencia de nutrientes desde lo que podríamos considerar la biomasa general de la planta, hacia los elementos más importantes para la cosecha, que son los granos. Trabajó muy fuertemente en dos líneas, especialmente en trigo, hoy en día se está armando un lío, no sé si los compañeros de otros países lo sabrán, pero aquí en Argentina se está armando un lío bastante interesante sobre la liberación de un trigo tolerante a la sequía y al glufosinato, y justamente Borlaug descubre esto y lo trabaja, tanto en el trigo, desde el lado occidental, tanto como en el arroz, desde el lado oriental, si se quiere del mundo. Y hay algunas cosas que son interesantes y que responden a la discusión sobre el mejoramiento genético-vegetal, es decir, una cuestión en la agricultura, en la historia de la agricultura en los últimos 10.000 años, tiene que ver justamente con procesos de mejora de la agricultura, que ha devenido, digamos, en una mejora continua en primera mano, digamos, llevada adelante por los pueblos originarios y por los campesinos. Y ahí tenemos esa enorme transformación y riqueza que nos pasa del teocintle al maíz en Centroamérica, y que luego se difunde en este segundo centro de origen, si se quiere más al sur de América, pero que en definitiva nos tiene a nosotros en que son los campesinos los primeros grandes mejoradores. Y volviendo al tema de la historia de esta agricultura moderna, de la mano de Norman Borla, tengo que recordar que Norman Borla ganó el premio Nobel de la Paz, también, justamente ahora el programa mundial de alimentos, que en definitiva, en parte, es un derivado, y ahora después lo podemos charlar, de esta perspectiva más convencional del modelo de Revolución Verde, que no es, digamos, permitir la libertad de que las personas produzcan y consuman lo que quieren, sino que de alguna manera ese programa en momentos de crisis es importante, pero también fue un programa y fue el ariete de llegada a los distintos territorios, de la producción de los Estados Unidos, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día gana el premio Nobel de la Paz. Mucho no puedo hablar de eso, porque nuestro grupo estuvo dando vueltas también cerca de esa discusión, pero hay que hurgar en el material, y yo simplemente los voy a referenciar a los libros que escribimos. En el año 2005, ustedes tienen un material allí para analizar un poco los impactos de la agricultura moderna, y ahí yo cuento un poco el historial de la Revolución Verde, de la llegada de los trigos enanos, que se les llama, y justamente el fin o los fines del Programa Mundial de Alimentos, empujado fuertemente por los Estados Unidos, para especialmente colocar sus excedentes luego de, como mencionaba, la Segunda Guerra Mundial. Fue muy exitoso el proceso, permitió que muchos de sus agricultores pudieran sostenerse en su sistema, y este proceso de permiso de estos agricultores justamente hizo que mejoraran algunas condiciones que de otra manera no hubieran mejorado, y de otra manera realmente quizás se hubieran visto o percibido más los impactos de esta agricultura. Los famosos desarrollos de estos, o de este material genético, como mencionaba, se basan en algo que son los genes Norin 10, son genes, un descubrimiento importante que se hizo, que son el descubrimiento de los genes enanos, es decir, de los genes que producen o permiten producir plantas enanas con una relación grano-paja, muchísimo más en favor del grano. Esto desde el punto de vista, como decía, de la productividad, justamente permitió aumentar la productividad por unidad diaria, y ahí está toda la historial, si se quiere, más fuerte, incluso más que los fertilizantes sintéticos, incluso más que el agua, y que permitió la fuerte expansión de las variedades, especialmente en los países occidentales de la mano del trigo, en los países orientales de la mano del arroz. En el libro sobre cultivos transgénicos, y un poco también algunos datos adicionales en la agricultura industrial, ustedes también van a encontrar algún material que agrega datos sobre algunas cuestiones que les pueden ser de interés respecto a los impactos derivados por la uniformización de la base genética de estos cultivos, y que nos llevó a eliminar una muy buena cantidad de distintas poblaciones de este material. Esto afecta fuertemente a la disponibilidad de material genético que nosotros necesitamos para mantener y para poder evitar procesos que luego vendrán, que son el ataque de plagas y enfermedades, justamente de la mano de esa uniformización de la agricultura, por un lado, y por el otro lado, una fuertísima concentración de material genético en algunos lugares. Ahí aparecen casi a la par, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial también, el trabajo de muchos investigadores, ya no in situ, sino ex situ, que responde a lo que se conoce como los bancos de germoplasma. Y estos bancos de germoplasma realmente son aspectos importantes a tener en cuenta, porque son los que de alguna manera permiten resguardar el material genético desde el punto de vista convencional. Acá viene una de las primeras y grandes discusiones que hay entre las organizaciones, sea privadas o públicas, hoy en día a nivel mundial, especialmente el CEGIAR y toda su red de bancos de germoplasma, y aproximadamente unos 2.200 bancos de germoplasma que tienen material genético de distintas semillas en distintas partes del mundo. El acervo principal, por ejemplo, del banco de germoplasma de soja, en una parte está en China, pero en otra ya está en los Estados Unidos. Nosotros tenemos un muy buen banco de germoplasma, por ejemplo, a nivel de organismos del Estado, como el INTA, que lamentablemente, como a veces se le pide este material desde empresas privadas, se termina dando también, y a veces eso no, por supuesto no es tan bueno, porque los privados lo que hacen es una mejora de recursos que luego van a aprovechar en el sentido comercial, pero no en el sentido social. Pero en definitiva hay una discusión importante sobre quién maneja los bancos de germoplasma ex situ y algunos in situ también. Después están todas las organizaciones que se dedican al manejo de estas especies en particular, por eso uno tiene, por ejemplo, el Centro Internacional de la PAPA con ubicación con sede en el Perú, el CIMIT en el Centro Internacional para la mejora del trigo y el maíz. Está ubicado, si no recuerdo mal, en México. Después tenemos todo lo mismo del otro lado sobre el tema del arroz y así sucesivamente. La gran discusión acá es en manos de quién cae esto y ahí está un poco el papel que tiene también el hecho de si los agricultores pueden conservar semillas para sí. Y esto es una cuestión clave. También está lo que se conoce como bancos de semillas y estos bancos de semillas son tremendamente relevantes en una escala local. No olvidemos que la adaptación a lo local es realmente imprescindible y esta es una de las cosas que lamentablemente se llevó puesta a la Revolución Verde. Cuando emerge la Revolución Verde una de las cosas que hace y apunta es a la uniformización de los cultivos y la producción. Justamente para poder llevar su paquete tecnológico si no tendrían que haber estado adoptando este paquete tecnológico a los distintos ambientes en todos los territorios situaciones que había en distintas partes del mundo. Lamentablemente la cosa no fue así sino todo lo contrario y los cultivos se llevaron puesto a una buena cantidad de agricultores por un lado que ya no podían digamos para vivir porque tenían que comprar la semilla todos los años a estas generalmente empresas privadas y por el otro lado también teníamos el hecho de que se concentraba mucho en la base genética. ¿Cuál es la respuesta? Y la respuesta inmediata o fuerte del ambiente es la aparición de enfermedades. Cuando yo concentro cuando tengo un abanico importante de producción en el cual yo tengo no sé, un potrero sembrado con un tipo de trigo o otro con otro tipo de trigo o variedad mejor dicho otro con otra variedad y así y así lo mismo pasaría con el arroz donde prácticamente casi 100.000 variedades de arroz previas a la revolución verde son dejadas de lado o son abandonadas de la mano de esta primera revolución verde porque después viene la biorevolución y en el libro de cultivos transgénicos un poco lo mencionamos también es decir pasamos de 100.000 a cuántas y yo les diría si pudiéramos intercambiar en la charla tomando unos mates con ustedes para poder un intercambio más fluido yo preguntaría esto y ninguno la pegaría porque prácticamente concentramos de 100.000 variedades en 8 entonces ahí se imaginan ustedes el cuello de botella biológico que se produce en ese sentido lo que fomenta simplemente es la aparición de enfermedades y plagas sobre sobre esas nuevas variedades de arroz y por el otro lado en el caso del trigo termina pasando lo mismo quizás un poco menos concentrado fomentado un poco el proceso de diversidad en las distintas regiones pero no tanto tampoco es decir las áreas de producción de trigo hoy o los mejores trigos del mundo se siguen teniendo en la en el se siguen teniendo en en la zona de la Argentina por ejemplo ese es un caso importante otro de los de las variedades de trigo que también empezamos a tener empiezan a tener cabida en en el sur de en el sur de América especialmente en lo que sería en la planicie Chaco Pampeana y otros por supuesto también en mucha menor escala en Europa y y y para de contar digamos en lo que serían los los grandes números después si todos tienen digamos producción de hasta los brasileños lo que hoy en día está en el marco de una discusión importante tienen trigo también pero un poco el historial importante o interesante que tiene todo este modelo de 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 agricultura industrial de agricultura moderna como le estamos diciendo tiene un papel importante en el sentido de decir bueno avanzó avanzó mucho la revolución verde de la mano de esta revolución verde que en definitiva sienta la base o la línea desde donde estaría arrancando arranca con con el doctor Norman Borla como les digo fallecido recientemente tenido como un ícono de de la producción de alimentos a escala mundial inclusive tenemos que recordar en esto ustedes tendrán en cuenta que les puse también y lo tienen ahora en la bibliografía de esta de esta semana uno de los libros de José Antonio Castro es decir la geografía del hambre y el otro es geopolítica del hambre es decir este que un poco responde a la lógica bueno de los problemas de hambruna que se venían teniendo en el mundo y con la llegada de esto por un lado viene a solucionar un asunto y crea otros ¿sí? pero esta esta dicotomía permanente digamos de solución problema o problema solución lo venimos teniendo en la historia de la agricultura moderna quizás en estos últimos tiempos no tenemos tantas hambrunas pero por ejemplo hay un un autor interesante desde el lado de Oriente Amartya Sem que ha trabajado bastante el tema de las hambrunas y los sistemas de producción y en ese sentido una perspectiva que se tuvo fue justamente que en la India por ejemplo se producían hambrunas recurrentes hasta la llegada de la revolución y después empieza un poco a regularse esa situación a posteriori y luego de vuelta viene todo ese lío de separación entre entre los dos países que también derivan otro tipo de hambrunas que hoy en día no son tales pero que siempre estamos con con la mano en el cuello generando una presión importante porque lo que se lo que se ha perdido es una palabra clave vinculada con esto que es la independencia tanto del consumidor como del agricultor del productor y eso es otra de las componentes importantes que tiene la agricultura moderna lo que podríamos decir la primera agricultura moderna de la revolución verde una fuerte dependencia de la mano de los de los de los de las grandes grupos todavía en ese momento no eran tan tan fuertes pero después se van digamos consolidando pero desde el punto de vista político arranca todo esto después de la segunda guerra mundial con una intensidad muy muy grande y tiene también miren que casualidad Norman Borla premio Nobel de la Paz en su momento programa mundial de alimentos 2020 premio Nobel de la Paz también y encima con una cumbre mundial en el año 2021 sobre los sistemas alimentarios que está prácticamente cooptada por las grandes empresas no es un tema menor que una cosa vaya por la otra y encima tenemos una crisis ambiental que parece que que desde ese lado no se está viendo entonces un poco llevándolos al análisis de la recurrencia de la agricultura moderna y haciendo un raconto de algunos de los temas en los que nosotros nos venimos metiendo creo que hay algunas cuestiones que son son claves para tener en cuenta parte de algunos de los datos que vamos a estar mencionando un poco al pasar tienen un poco que ver con especialmente dos libros que están ahí midiendo lo que importa en la agricultura y los sistemas alimentarios y el atlas del agronegocio para sopesar un poco los datos generales que se tienen de la de las grandes empresas y ese tipo de cuestiones veremos un poco como les vengo diciendo la agricultura y un poco algunos esta discusión que no es fácil dirimir cuando uno toma el dato mundial de cómo bueno separar las distintas formas de producción vinculada a la agricultura los impactos de algunos de estos modelos algo que tiene que ver con los indicadores medio físicos de sustentabilidad algunos costos que tiene ya un poco no solamente la agricultura como tal sino lo que tiene que ver con el sistema agroalimentario que empiezan a aparecer y que nos parece que es importante en ese sentido tener muy muy en cuenta un poco los datos que hasta ahora veníamos teniendo y que continuamente recurrentemente se terminaban diciendo bueno nos faltan datos los promotores de la agricultura industrial generalmente la respuesta que te daban o que te pretenden dar es bueno nos faltan datos necesitamos más información sobre esto por qué nos suman más información al respecto y todo tipo de cosas la verdad que las métricas los datos numéricos y todo eso empiezan a aparecer con mucha fuerza especialmente en los últimos 10 años hablando de la de la agricultura industrial o de la biorevolución la revolución tangénica y la mayoría de esos datos son totalmente contraproducentes es decir cuando uno analiza esta agricultura y por qué esta agricultura sigue teniendo preeminencia lo que uno termina viendo que bueno si empieza a contabilizar realmente los costos reales el daño producido verdadero contabilizando lo que se puede medir porque también tenemos un poco como lo hablábamos el otro día lo que no se puede medir contabilizando los intangibles como tal arrancamos en un reconocimiento ya bastante explícito de que el sistema alimentario está en crisis entonces en el marco de esa crisis como lo veíamos también la otra vez hay distintas tipologías en las cuales una población está más cerca o más lejos de en definitiva de tener una supervivencia alimentaria si alguien depende de la producción de sus propios alimentos no será lo mismo que alguien en la ciudad que está comprando absolutamente todo y lo estamos viendo hoy día con el tema del COVID hoy es muy bueno por lo menos bueno en los dichos o en el reconocimiento de los políticos y esto a nivel internacional está pasando también de la necesidad que todos manifiestan en fortalecer los sistemas de producción local y esto es una cuestión clave para todos nosotros que estamos trabajando en temas vinculados especialmente muchos a la agroecología y esa producción local dé una satisfacción y una estabilidad al propio sistema como tal cuando aparecen los compradores y quienes son los sostenedores del sistema productivo que previamente no los teníamos tan dispuestos entonces hoy en día empieza a aparecer una componente importante de que es esa agricultura de cercanía o de consumo local a la que hay que promover ayudar y todo pero hoy por suerte parece que los políticos lo descubrieron lo encontraron y lo tienen en el marco de su camino otra de las cosas que tenemos un poco también a nivel mundial es esta dicotomía también entre por un lado tenemos un mundo hambriado y por el otro lado un mundo malnutrido y esa malnutrición realmente es muy muy fuerte y hoy hasta hace poco estaba pegando más la desnutrición que la malnutrición derivada de la obesidad y ese tipo de cuestiones y hoy empieza a darse de vuelta la situación una situación que se viene alertando ya no es de ahora ni por la crisis que tenemos por el COVID que el sistema alimentario como tal está quebrado no es la solución justamente tirarle comida a la gente de los aviones sino promover sistemas de producción local entre los cuales la agroecología es la que aparece primero y principal pero cuando estamos hablando de esto no estamos solamente hablando de las comunidades campesinas de las comunidades de los pueblos originarios sino que prácticamente estamos hablando de todo el mundo concurrente en esto de cómo alimentar las ciudades de cómo producir alimento dentro de las ciudades desde tecnologías que van con la implementación de huertas jardines jardines verticales sistemas hidropónicos de producción que también en algunos casos empiezan a ser mucho más inteligentes si no agregan productos externos sino que aprovechan sistemas de producción de peces plantas y flujo de nutrientes dentro del sistema cosa que realmente es tremendamente interesante y se viene explorando desde el punto de vista más agronómico muy muy recientemente pero que empiezan a tallar en el sentido de decir bueno podemos utilizar estos elementos para crear proteína vegetal proteína animal generar nuevos recursos de producción que previamente no estaban ni siquiera siendo observados si un poco la cuestión importante de reconocer que el sistema alimentario como tal está quebrado fue una alternativa importante para empezar a ver y a tomar datos y números que previamente no se tenían en cuenta es decir ir mucho más allá de la perspectiva que tiene cualquier hoy en día de la productividad y acompañar fuertemente todo lo que llama la atención hacia otra cuestión que tiene que ver con la estabilidad de los sistemas entonces fíjense ustedes lo importante que es en situaciones de crisis como la que tenemos hoy una crisis virósica hoy ya le cambiaron el nombre de pandemia a sindemia que significa que estamos peor todavía de lo que uno puede tener en perspectiva que es de tipo si se quiere biológico cambio de uso del suelo cosas que ya hemos discutido previamente pero por el otro lado también cataclismos o cuestiones que vienen con situaciones climáticas importantes que van desde sequías a inundaciones o bueno lamentablemente como muchos compañeros de la Argentina y de otros países del sur de América están enfrentando hoy justamente la recurrencia y la intensidad de los incendios pero todo eso aleja la estabilidad de un sistema productivo cuando en rigor podríamos haber acompañado o sería una muy buena oportunidad en el proceso de recuperación no restablecer para nada lo mismo sino promover desde la base quebrada una transformación importante hacia sistemas que podríamos llamarlos sistemas resilientes en la SOCLA hace unos años escribimos Miguel Clarita varios más un par de libros que ustedes los pueden buscar por la red agres red agres cambio climático y agroecología y ahí hay muchas experiencias ya interesantes antes de la de la crisis y que pueden ser este bueno de esta gran crisis y que pueden ser útiles como para ayudarnos a reflexionar a todos en el sentido de decir bueno qué importante que es por lo menos desde el punto de vista cuando estamos pensando en que la gente coma ayudar a sostener estos sistemas de producción de base local y por supuesto apoyados en la agroecología es decir no dependiendo de insumos externos como vamos a ver más claramente en los aportes y la definición de la agroecología es decir no depender de lo de afuera sino que arreglarse dentro de lo posible con los recursos locales por supuesto también hoy está el reporte número 15 ya 14 y el 15 está próximo pero continuamente el alto panel de expertos sobre seguridad alimentaria y nutrición de Naciones Unidas viene avisando también que es importante la transformación del sistema alimentario y pone el énfasis en sus últimos documentos ahora mismo está llamando por las dudas si a mí le interesa a un par de expertos para trabajar en temas de agroecología ojo estos grupos no son profanáticos de la agroecología lo que termina sucediendo es que como está de moda todo el mundo está también reconociendo digamos esa situación en otro documento también el Atlas del Agronegocio que ustedes ya tienen como material también aportado encuentran y van a encontrar muchos datos sobre los efectos sobre las cadenas de consumo y las cadenas de valor y la construcción de esas integraciones verticales si se quiere en las cuales realmente muy pocas entidades o empresas terminan dominando el sistema el tema del valor real del sistema de producción es tremendamente importante y acá lo llevo un poco a la primera charla es decir cuando nosotros empezamos a hablar de valor el valor de la comida el valor de la cultura la relación de la agricultura como tal en términos digamos de esta importancia más que recurrente para poder comprender y separar esto que es importante tener en cuenta que es valor y precio y ahí en esa en esa discusión de valor como tal hay muchas cosas que son intrínsecas que son intangibles y que lastimosamente digamos estamos sosteniendo porque muchos están presionando para para que eso se pierda tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo los países en vías de desarrollo especialmente tienen una estructura todavía en algunos casos sólida cuando están vinculados a los sistemas de producción que son importantes de sostener y de apoyar hasta ahora estaban muy solos pero bueno empiezan a aparecer algunas oportunidades como para poder recordar los alimentos que comíamos previamente es decir a veces cuando yo empiezo una charla justamente empiezo con una pregunta así es decir cuando comió algo que tenía que ver con eso con una papa con sabor color aroma papa y las comidas y uno los anota lo que comía antes y lo que por ejemplo ustedes van a comer esta noche y lo que van a comer el día de mañana y ayudar a reflexionar sobre eso que les puse en el primer slide por ejemplo que consumir comer es un acto político te lleva a las claras a ver digamos si compras en un lado o en otro estás facilitando a uno o a otro y estás facilitando el sostén de uno u otra red que te puede ayudar a sostener parte de lo que vos querés a nivel local o perderlo para siempre entonces de alguna manera de alguna forma ahí hay una cuestión bastante clave vinculada con todo esto que tiene que ver con la importancia de la búsqueda de la sustentabilidad de los sistemas locales de producción entre los cuales la agroecología encuentra un camino pero también la agricultura familiar encuentra un camino y no necesariamente todo lo que se hace en la agricultura familiar es agroecología como hoy día hay mucha gente confundida con eso es decir está todo bien con la agricultura familiar la agroecología es un valor agregado adicional en el marco de esta discusión y bueno más allá que los globos se llamaban que eran agricultores familiares porque eran una familia los globos para muchos que no son de aquí de la región son el grupo corporativo de promoción de la agricultura industrial especialmente la soja más fuerte de la Argentina es como como ha sido el grupo Mashi y en el Brasil y realmente ellos son una familia y esa familia realmente ha promovido estos procesos de una forma muy 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 importante por eso un poco simplemente si a esta agricultura que nosotros empezamos a tener allí le ponemos o le incorporamos las externalidades esta agricultura es imposible que se pueda seguir llevando llevando adelante ¿por qué funciona? y miren la verdad que la agricultura esta funciona con una respuesta muy sencilla lo que están haciendo es sembrando el petróleo en este sembrar el petróleo porque es una agricultura petróleo dependiente o es una agricultura energéticamente dependiente de las energías no renovables especialmente esto de sembrar el petróleo viene de la mano de el uso de maquinaria la producción de semillas la producción de fertilizantes sintéticos la producción de agroquímicos todo eso transformado se reconvierte luego en esto que estoy diciendo de sembrar el petróleo como tal si nosotros hiciéramos el balance de relaciones que hay entre lo que entra dentro del sistema y lo que sale de ese sistema en términos de cosecha es decir medido en energía nos daríamos cuenta que esta agricultura es una de las más ineficientes dentro del sistema productivo en el documento que les escribimos hicimos una especie de balance sobre la del diagrama ¿no? que hace un pequeño balance bastante clarito sobre las relaciones que hay entre la inyección de insumos externos leídos en términos de energía y la agricultura moderna y uno ve si cosecho pero en definitiva ¿cuánto le tuve que poner? es lo que uno podría decir en el campo cuando algún agricultor termina diciendo bueno me está riniendo tanto sí, sí pero ¿cuánto le puse? es decir ¿cuánto le tuve que dar de comer al cultivo para poder cosechar algo? y ahí un poco está la clave de la discusión comenzar a revisar con mucha más profundidad qué es lo que termina pasando con esta agricultura y empieza un poco como les decía allí hay varios documentos nosotros ustedes saben claramente también nos tenemos que apoyar en bibliografía científica que empieza a permitirnos una independencia y una fuerza que antes un poquito más sensualidad especialmente en los temas vinculados a la salud en los temas agronómicos ya había publicaciones siempre pero los médicos dedicados a la salud empezaron a trabajar sobre estos temas en este último tiempo cuando ya era imposible esconderlo bajo la alfombra el tema de todos los impactos que veníamos teniendo que venimos teniendo pero esto un poco también hay que reconocer que bueno si nosotros incorporáramos todos los costos ambientales los costos sociales las cuestiones económicas para el pequeño y mediano agricultor nos encontraríamos claramente que la comida que nos parece que es barata y que es la comida que nos llega ultra procesada de la mano de los de los grandes grupos económicos en particular termina siendo realmente una comida muy muy cara y esa comida es muy muy cara por la cantidad de costos ambientales y vinculados a la salud humana que nos termina produciendo esto un poco lo pueden ver en las relaciones que nosotros fuimos planteando tanto del sistema económico el sistema natural el sistema político y el sistema de salud y todas sus interacciones que terminan pegándole muy muy fuerte a las personas hoy en día y esto por suerte empieza a tener cabida no en la gente que la gente empieza a tomar venía tomando alguna conciencia sino también en los políticos entonces bueno recordar un poco qué pasa a nivel partial y a nivel local con el sistema alimentario creo que es una componente importante de esta discusión cuando nosotros necesitamos pararnos en algo no es decir a ver cuando estamos hablando de agroecología como tal y diciendo bueno cuánto pesa la agroecología dentro del sistema de producción mundial de alimentos o de biomasa cuánto pesa la agricultura familiar dentro de esto de la cual la agroecología puede ser una componente o no como bien estoy aclarando es decir bueno primero tengo que identificar un poco todos estos modelos es decir cómo se producen estos alimentos en el mundo eso un poco lo trabajamos justamente a mí me tocó la responsabilidad de identificar estos sistemas mundiales y caracterizarlos en función de las distintas categorías que podíamos encontrar y un poco uno lo que hizo fue bueno separar esto en tres grandes líneas por supuesto que vamos a tener discusiones durante un año nos la pasamos discutiendo qué metíamos dentro de cada una de las cosas qué entraba y qué no entraba qué no era conveniente que no entraba porque le convenía a algún grupo en particular bueno fue una batalla campal de discusiones pero en definitiva tenemos hoy claramente tres sistemas que podemos identificar y que a la luz de lo que producen hoy en día nos dan bastante información de cómo está el mundo separando estas 7.300 millones de personas hoy y cómo se alimentan y de dónde les vienen esos alimentos a la gente que es lo que nosotros queríamos saber y ahí tenemos un poco esa caracterización de decir bueno qué tenemos y tenemos los sistemas alimentarios tradicionales que ya los vamos a ver los sistemas que separan en la revolución verde o que podríamos llamar sistemas mixtos también porque a ver hoy en día algunos implementan alguna componente de la revolución verde y otros no por ejemplo si un tipo una familia decide llevar adelante una agricultura y tiene un problema digamos de fertilidad y en lugar de resolver ese problema de fertilidad a lo largo del mediano plazo para enriquecer engordar la tierra mejorar la calidad de esa tierra como tal de una manera agroecológica prefiero hacerlo de una manera utilizando fertilizante del tipo la mujer lo que termina naciendo es justamente implementando alguna práctica de la revolución verde y ahí ya están un poco contemplados dentro de esa lógica eso responde a lo que serían los sistemas mixtos otros llevan adelante todo el paquete tecnológico de la revolución verde como tal y ahí tenemos un poco todo lo que implementan el riego de distintos tipos distintos modelos de uso de fertilizantes agroquímicos todo tipo de agrotóxicos como algunos colegas les gusta llamarlo y bueno esos son los mixtos y los más modernos lo que podrían ser los sistemas modernos de producción agrícola lo que podríamos entender como la respuesta a la biorevolución que ustedes lo van a encontrar en los materiales es lo que incorpora a todo este paquete tecnológico de la revolución verde una componente adicional que es la llegada de los nuevos productos transgénicos en su momento hoy en día es también todo lo que implementa lo que podríamos estar diciendo la llegada de la genómica la proteómica bueno la tecnología CRISPR ahora es decir las tijeras genéticas que ganaron justamente creo que lo mencioné con ustedes hace muy poquito el premio Nobel de Química lo que podríamos hablar bueno derivado también de parte de esto la biología sintética la nanobiotecnología por decir algunas de las cosas que están hoy dando vueltas sobre el sistema entonces tenemos estos tres ahora estos tres como llegan a la sociedad como tal si tenemos toda una caracterización que bueno ustedes lo recomiendo vayan si tienen un poco de tiempo de pegarle una miradita a cada uno de estos sistemas y cómo por qué los caracterizo de una determinada manera en función de la producción la disponibilidad el transporte los sistemas de almacenamiento la capacidad de almacenamiento que se tiene los canales de comercialización que se tienen vinculados con estos procesos es decir la elaboración es una componente importante es decir es una componente que también puede porque acá continuamente estamos hablando de agroecología y la realidad es que ya tenemos que estar pensando fuertemente en el valor agregado de toda la producción para poder ganarle a otros que hoy en día están llegando desde los supermercados ocupando muchos de los nichos que los propios agricultores u otros que hoy en día están sin trabajo podrían capacitarse formarse para poder desarrollar otros canales de comercialización parece que muchos no se dan cuenta que la gente come todos los días y que quiere comer tres veces por día y en eso solamente hay una clave importantísima para que además hay que pensar que la gente coma que muchos de estos grupos la tienen más que clara empezar a buscar los caminos de promoción de la agricultura y los canales de consumo de base local y ahí la economía social y solidaria debería dar un salto debería dar un paso importante adelante para poder ayudar a promover parte de estas cosas hay mucho mucho por hacer me parece a mí hay un camino interesante desarrollado desde el punto de vista teórico metodológico pero creo que todavía nos está faltando un changui de sumarle un poco más de esto pero en definitiva ahí ustedes tienen como algunas características que le fuimos dando a los distintos sistemas hoy y en los cuales bueno tenemos esta agricultura que se puede ver ahí de cultivos transgénicos esta es la primera soja transgénica sobre rastrojo de trigo en campo de San Antonio Gareco primera campaña de soja transgénica y ya se ve que los campos como se venían expandiendo uno dice bueno a veces quizá discutiendo con los colegas de la Argentina esto les parece ya una cosa tremendamente conocida pero como estamos con compañeros también de otras partes de América Latina quizá no lo conozcan tanto los agricultores que se dedicaron a la soja transgénica no eran ni suicidas ni trastornados ni locos encontraron en esto una oportunidad en su momento donde el precio del glifosato venía bajando la posibilidad de que los agricultores podían hacer pueden hacer tres cosechas en dos años es decir un trigo con soja y soja por ejemplo por decir algo es decir les permitía digamos una cuestión una situación de caja importante a eso les venía también la llegada de un de un producto químico como la herbicida de glifosato que resolvía todos los problemas de aplicación de todo el paquete tecnológico vinculado al control de malezas que le llevaba el 40% de todos sus costos y en ese sentido muchos agricultores se fueron por ese lado algún colega mío incluso en el norte donde se promovió quizá más intensamente este asunto y la respuesta fue también mucho más intensa desde el ambiente me terminó diciendo me ha vuelto nosotros con el glifosato la siembra directa y la soja transgénica llegamos al paraíso pero fue así de chiquitito es decir chiquitito chiquitito porque inmediatamente el ambiente empezó a responder y ahí un poco nosotros planteamos hay un montón de preguntas ustedes también tienen el segundo libro que está allí que salió publicado para no sé si la palabra es conmemorar pero de alguna manera tratar de comprender qué es lo que pasó con la agricultura desde la llegada de la soja transgénica a la Argentina en los últimos 20 años y bueno es ver hacia dónde hacia dónde fuimos con esta con esta agricultura transgénica y en ese sentido muchas de las preguntas la pertinencia de las preguntas científicas que se tenían en el primer documento no fueron respondidas es decir una de las preguntas más elementales que había y que yo hacía era y no va a haber resistencias malezas la pregunta es por qué no va a haber si lo que están haciendo es cambiando el patrón de uso de la herbicida y encima utilizándolo de una manera muchísimo más intensiva que lo que se había recomendado incluso previamente y de hecho que iba a haber ahora la respuesta oficial era no va a haber y la respuesta de las compañías también hoy entren en la página de Apresit y busquen REM que es la red que estudia las malezas resistentes en la Argentina y van a ver el mapa de la República Argentina manchoneado con malezas de todo tipo ahí hay un libro que nosotros escribimos también que se llama Bioinvasiones y Bioeconomía el caso del sorbo de Alepo en la agricultura argentina se le dio hasta un nombre este sorbo de Alepo SARC se le llama sorbo de Alepo resistente a glifosato y bueno hoy tenemos otras malezas también bravas pero una de las cosas yo preguntaba y advertía en este libro en particular de cultivo transgénico es que pasará si nosotros tenemos resistencia o aparición de resistencia al sorbo de Alepo porque siempre fue digamos la maleza pesadilla de la Argentina y la respuesta era bastante torpe por no decir otra cosa el sorbo de Alepo hoy día es resistente prácticamente está en todo el norte argentino desde la mitad de la provincia de Buenos Aires para arriba especialmente en el norte más porque y bueno es lógico porque prácticamente en el norte tenemos lugar de tener un ciclo del cultivo de la maleza tenemos tres ciclos y otra cosa interesante que tiene que ver con los manejos el sorbo de Alepo no vino como otra bioinvasión traída de casualidad fue traído especialmente y fue traído especialmente y recomendado por el propio Ministerio de Agricultura de la Argentina ya por el año 20 1915 por ahí y desde ahí en adelante se convirtió digamos en la maleza pesadilla de los agricultores a gran escala como se puede ver acá creo que no les he puesto ninguna foto de sorbo de Alepo controlado porque también las tenemos pero un poco lo que les da un poco la idea de la situación contextual de hoy en día estamos teniendo otras sojas no son estas las mismas porque estamos cambiando y hoy más o menos hay unas 200 variedades de soja de soja transgénica de distintas líneas y de distintas compañías también la mayoría resistentes a la herbicida de glifosato ahora también se le está sumando también la resistencia al 2,4 D y bueno vamos por esa por esa recurrencia permanente de solución y aparición de resistencia en un círculo vicioso que bueno le viene muy bien a las compañías porque por supuesto las compañías no quieren que uno resuelva el problema nunca sino tenerte dependiente como sucede con las farmacéuticas esto es agricultura moderna es decir todo este paquete como lo decía también suma otra cosa que es la maquinaria y la intensidad del uso de la maquinaria agrícola como tal se necesita máquinas no gente y esto bueno ha sido muy muy visto especialmente en los países con grandes territorios Brasil Argentina parte de Bolivia especialmente lo que viene a tener Santa Cruz la Sierra que sería el oriente boliviano una muy buena parte del Paraguay también que recibe maquinaria agrícola de la Argentina es decir mucho del sorbo galepo que tienen los paraguayos resistentes a gliposato se los llevamos nosotros como con las máquinas estas con las combinadas que llevamos hacia el norte justamente de la mano de los contratistas que van subiendo y bajando a lo largo de cada campaña el sorbo es una semilla muy muy pequeña que se puede llevar dentro de un zapato o entran de a cualquier lado y uno lo va llevando con los cuerpos con los materiales con la maquinaria de un lado al otro y es un pequeño problemita digamos si lo estuviéramos discutiendo en profundidad y de forma integral a eso le sumamos otra cosa es decir cuando uno ve estas fotos que son de los cerrados en general del Brasil esto no es Amazonia sino los cerrados y ve digamos la combinación de toda esta energía puesta de vuelta es decir no es este el curso de economía y coloquia porque yo en el curso de economía y coloquia lo que le pongo es mucho mucho énfasis al balance energético de todo esto y lo calculamos y por supuesto que cuando vos entrás a meter toda la cuenta energética a esta agricultura y fíjense que solamente estamos hablando de este tipo de cosas no de otro tipo de daños lo que vamos teniendo es un problemita importante porque esta agricultura no funciona es decir hay algunos trabajos también muy muy interesantes de Jules Priti que es uno de los autores también del documento que tienen allí puesto del TIP que es de Economies Ecosystem and Biodiversity pero esto repica también es decir lo útil de esto es que muchas veces empieza a ser material que empieza a ser utilizado por otros también por otros compañeros por otras ONG por otros grupos que bueno se apoyan a veces en documentación crítica de Naciones Unidas para poder generar digamos una discusión estos sistemas agrícolas modernos guardo el piojo porque una de las cosas importantes que tenemos en esto es que esta agricultura moderna responde al sistema de cultivo en países desarrollados y en aquellos enclaves de los países subdesarrollados como varios de los nuestros son de por sí cultivos que dependen mucho de los impuestos energéticos y de materiales externos pero por el otro lado también en términos de balance lo que yo estoy cosechando son cultivos que responden o que son productivos también que son sensibles a cambios climáticos estreses de distinto tipo y cuyas mermas si hay un estrés o un problema importante empieza a marcar que nosotros vamos teniendo algunos problemitas pero cuando la cosa viene bien esta agricultura es productiva en ese sentido de cosecha y de obtención digamos de ese material es decir entonces se cae muy fuerte hay muchos diagramas que bueno no viene a cuento pero por lo menos lo comento que muestran claramente el hecho de decir bueno esta agricultura avanza fuerte en términos de respuesta por ejemplo los fertilizantes que los hay pero cuando hay un estrés por ejemplo aplico fertilizante y tengo un estrés hídrico y no aprovecho absolutamente nada del fertilizante que se aplicó y realmente ahí nosotros tenemos un costo muy muy alto en definitiva la agricultura moderna como tal está llegando a 2.000 2.500 millones de personas con biomasa como un poco lo estamos mencionando pero es una agricultura que tiene peso es decir ahora después lo vamos a discutir el por qué tiene peso que hay cambiando por otro lado después tenemos la agricultura de la revolución verde es decir la que se sigue expandiendo la que muchos siguen expandiendo Bill Gates hoy día sigue hablando la fundación Bill y Melissa Gates siguen promoviendo especialmente desde el sur desde Sudáfrica hacia los los países del norte utilizando a Sudáfrica como cabecera de playa por la la si se quiere la capacidad científica tecnológica que tiene ese país con respecto a los otros usan a ese país como la usaron en la República Argentina para expandir el modelo agrícola industrial hacia otro es decir quiénes eran los asesores de Bolivia de Paraguay del propio Uruguay del sur de Brasil del Perú iban siempre los promotores de la biotecnología agrícola argentina a todos estos lugares a formar un poco en Sudáfrica se hizo lo mismo y promovieron fuertemente digamos un proceso de expansión del modelo de revolución verde que lo tenemos hasta nuestros días que como digo claramente es decir es un modelo que puede utilizar todo el paquete tecnológico sin transgénicos o que puede eventualmente utilizar alguna parte de ese paquete pero que lo metemos ahí adentro también porque están usando alguna cosa vinculada con eso es decir después tenemos los sistemas de la agricultura más sostenible que son y que vienen sufriendo una presión muy muy fuerte justamente hoy en día desplazamientos de tierras persecución de campesinos de pueblos originarios indígenas para quedarse digamos con sus territorios para promover la producción de otros sistemas que no tienen nada que ver con estos esta agricultura nosotros la llamamos es una agricultura sustentable no agricultura de supervivencia sino agricultura sustentable porque tiene a la gente sostenida en un sistema de producción que a ellos les interesa pero que lamentablemente son los que sufren una presión brutal que viene siendo relegado a los ambientes más hostiles que siempre les complican la existencia por el acceso o la permanencia en las tierras que han sido desplazados hacia incluso espacios no rurales áreas periurbanas áreas abandonadas lo que podríamos llamar inclusive todo este tema de las industrias marrones también las industrias tan contaminantes que han dejado digamos los espacios sin tratar en varios polos tanto en los países incluso en los países desarrollados como en los países de desarrollo lo que significa que ahí la gente no puede producir alimentos salvo que se va envenenando en cuotas porque en realidad va cosechando muchos de los elementos contaminantes de la mano de esto y esto genera un proceso importante pero y esto viene un poco a la discusión de los plató y cómo se acuestan las curvas vinculadas al sistema de producción como tal al fin de ustedes la tendencia y esto es un trabajo de Lamben de la FAO que nosotros también usamos bastante porque esto es lo que termina demostrando que a pesar de toda la tecnología que los tipos le ponen es decir fíjense no todo el mundo tiene por qué entender exactamente los datos de las curvas pero sí que las regresiones son importantes y que esto que lo rojo de alguna manera empieza a mostrar que hay menos productividad por año a pesar de que yo le pongo toda la tecnología disponible tanto la producción de cereales como la producción de soja a nivel mundial es decir yo le pongo todo lo que tengo disponible en conocimiento hoy todas las nuevas variedades que he dando vuelta todo y a pesar de todo eso sabemos que hacia el año 2050 2060 las proyecciones en términos de productividad por año empiezan a bajar y esto es importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando de principales cultivos en muchos casos cultivos que son de alimento directo de la población o eventualmente son cultivos que alimentan a animales que van a alimentar a la población y que bueno esta merma está entonces cuando nosotros empezamos a mirar también los datos de esto que estoy diciendo bueno tengo todas estas que son pequeñas y medianas y usan un poquitito de revolución verde y hoy tienen su corazoncito agroecológico y otras que hacen agroecología pura y dura y otras hacen agroecología sin saber que se llama agroecología y cosas por el estilo que hay muchos que hacen agroecología no hay ni idea que digamos que lo hacen porque prácticamente es un concepto relativamente novedoso también pero no aplicar agroquímicos no aplicar fertilizantes producir unos recursos locales producir en tu propio entorno satisfacer las necesidades básicas generar diversidad generar controladores biológicos todo eso lo hacen muchos campesinos sin ponerle el nombre tenemos hoy en día que las granjas pequeñas y medianas de los sistemas tradicionales o los intermedios o mixtos como decíamos ojo que proporcionan alimentos aproximadamente las dos terceras partes de la población mundial y otro dato que también es fuertísimo y muy muy importante que además de eso muestra una mayor producción en diversos paisajes es decir enriquecen el paisaje generan incluso conceptualmente una ecología de paisajes mucho más rica como vamos a ver cuando veamos un poco más adelante todo el tema de Bill Mollison y algunos trabajos vinculados a la ecología del paisaje por lo menos al pasar para mencionarlo y eso refuerza la contribución de los servicios ecosistémicos es decir todos los servicios que me da esa naturaleza y la diversidad en la alimentación y la agricultura entonces hay un valor que va muchísimo más allá del precio obtenido dado por las pequeñas y medianas sistemas de producción tradicionales es decir en muchos casos son justamente esto agricultura familiar algunos hay que reconocerlo usan alguna componente o no de la agricultura de Revolución Verde si lo medimos así si no nos quedamos con relativamente bastantes menos pero lo usan obligadamente y si le dieran las oportunidades de poder resolver ese tema es decir si hubiera más técnico más tipo más gente comprometida con esto no se verían obligados a recurrir a una solución inmediata sino que comprenderían cómo se maneja el sistema y esto especialmente es importante para quienes van acumulando información más recientemente quienes más conocen de los sistemas de producción más ricos en su sistema pero en definitiva este dato o estos datos que están ahí son importantes para nosotros desde el punto de vista de la promoción de la agroecología como oportunidad y además nosotros de alguna forma para trabajar con quienes con la pequeña y mediana agricultura familiar porque por supuesto que la agroecología no apunta a la agroecología que algunos llaman extensiva o de alguna manera no apunta a la producción en grandes campos porque de por sí no es posible es decir no estamos hablando de hacer 10.000 hectáreas en agroecología entre comillas sino lo que estamos haciendo es de repoblar los sistemas de producción con gente y producir de manera diversa rica amplia en espacios donde esto es posible y hay muchos territorios donde esto realmente es posible entonces la incorporación de la componente por un lado productiva y por el otro lado la componente social económica es tremendamente importante y de hecho en esta crisis ni que hablar nos parece más que relevante hoy en día ¿qué nos está pasando? hoy en día nos pasa que estos tres modelos que están dando vueltas por ahí y lamentablemente los dos primeros que me las pasé mencionando lo que producen es biomasa y esto se entiende claramente y a muchos no les gustará y vuelvo se enojará y todos dirán nosotros producimos comida para 400 millones ¿de qué? es decir en definitiva no es son 400 millones y mucho menos algún día podrían hacer bien el cálculo por lo menos y por el otro lado lo que estamos generando es una producción de biomasa importante esa biomasa hoy empieza a tener tensiones nuevamente empieza a tener presiones importantes ¿por qué? porque esa biomasa puede ir para un lado como para el otro es decir y esto depende de básicamente la demanda que hay en el mercado y el mercado internacional es fuerte y genera una presión importante sobre el sistema entonces la pregunta que nosotros a veces nos hacemos es comida o biomasa hoy en el mercado es básicamente biomasa como tal y en ese sentido creo que hay alguna vez alguna componente importante que tenemos que conocer que va para un lado va para el otro esa producción que estamos teniendo que puede ser biomasa para la producción de alimentos es decir se puede pensar en comida como se planteó en el año en el año 2008 lo planteó Robert Sollick para el tema básicamente de la discusión que se plantea justamente con la crisis alimentaria y en ese sentido hay una cuestión importante a considerar que tiene que ver con el hecho de decir bueno todos estamos produciendo sí estamos produciendo alimentos pero en esa discusión que tenemos sobre los alimentos nosotros estamos también teniendo una cuestión importante a dirimir si se quiere en el sentido de básicamente ponernos a analizar si esos alimentos provienen de un lado o el otro primera cuestión y la segunda cuestión realmente muy importante de todo esto tiene que ver con que hay una enorme presión de quienes y la llegada del capital del capital financiero a los sistemas productivos después del 2008 porque lo que buscan lo que buscaban básicamente era un anclaje importante un anclaje que tenía que ver con justamente la crisis del mercado financiero y que lo llevó a un clase que en recurso natural igual el recurso natural más práctico más claro que en el que podían incursionar y el recurso natural más claro más práctico era la tierra y en definitiva la producción de alimentos lo que Ronald Schell tiene en la mano es una hogaza de pan y lo que está hablando especialmente es de la necesidad de gobernanza específicamente que se tenía que se debe tener sobre el sistema alimentario cosa que no se tenía entonces por un lado empieza la competencia de los mercados financieros o las finanzas sobre esto poniendo una presión muy fuerte sobre los alimentos un aumento importante en el precio de los alimentos inclusive los de mala calidad y en el marco de ese aumento importante de los alimentos una tensión también en la cual empiezan a correr otros es decir la agroindustria con distintos fines también empieza a presionar muy fuertemente sobre todo esto la producción de agrocombustibles es decir la producción de biocombustibles hoy día todavía se sigue promoviendo el tema de los biocombustibles como alternativa ecológica recuerden lo que mencioné como la palabra sembrar el petróleo que lo dijo Samir el Serafi mucho tiempo atrás y en ese sentido esa discusión de tensiones por un lado tenemos a los finanzas por el otro lado tenemos a la agroindustria por el otro lado tenemos a los agrocombustibles y encima de todo eso llega la demanda de biomateriales para la producción de distintos elementos y la Alemania hoy hace punta en mucho de todo esto la Unión Europea también lo ven como algo ecológico pero lo que no están viendo es como se extrapola como lo veíamos el otro día nosotros las huellas las mochilas vinculadas más allá digamos de sus propios territorios y acá es donde un poco es importante comprender parte de todos estos procesos y a eso le sumamos una componente que también es más que relevante que encima de producir y gastar digamos toda esta ingente cantidad de energía en ese sistema de producción de lo que nosotros también estamos estamos hablando es que estamos tirando demasiada comida y esas estimaciones vinculadas con el tirar demasiada demasiada comida nos lleva a una situación realmente de conflicto y muy problemática porque casi el 40% en algunos países de los alimentos que se producen se termina tirando especialmente los países más desarrollados por ejemplo Japón por ejemplo Inglaterra en Japón se tira incluso la comida antes de que llegue a la fecha de vencimiento pero tengo un poquito más que posible entonces con ese 40% que se termina tirando más todo lo demás empieza a haber tensiones nuevamente sobre los alimentos especialmente las partes más más humildes de la población es la que sufre la que termina necesitando trigo para alimentarse pan fideos y ese tipo de elementos o arroz del otro lado del mundo en el cual realmente empiezan a tener incidencia muy muy fuerte empezamos de vuelta a partir de hasta el año 2008 2009 2010 si uno dividía la cápita mundial de alimentos en términos de kilocalorías no de nutrientes en términos de kilocalorías por la población mundial a vos te permitía digamos decir con muchísima claridad que no faltaba alimento en el mundo que si la gente terminaba digamos teniendo problemas de alimentación o problemas digamos de no acceso al alimento es una cosa pero que no la gente no muere por falta de alimentos porque no están en el mundo sino porque por ejemplo pasan estas barbaridades porque en una parte del mundo se tiran porque en otra parte del mundo te generan guerras porque en otra parte los políticos no dejan llegar los alimentos peor aún no te dejan producir compañeros de Colombia sabrán claramente sobre esta situación es decir tenemos muchos colegas varios colegas hoy en día en áreas en conflicto que están volviendo que quieren volver y que de alguna manera hasta los que trabajaban digamos a nivel de campo se terminaban quienes producían los alimentos por éxodo por migración por asesinato entonces bueno en distintas partes pasa esto África sucede algo parecido más los temas de corrupción bueno no son propios de África no podemos hablar de corrupción en América Latina ni que hablar pero en ese sentido realmente hay muchos 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 problemas que se vinculan con este tipo de cuestiones a discutir y que un poco están plasmadas en los documentos en el capítulo que ellos les mencionan lo que nos termina pasando también cuando estamos trabajando con esto es como cada uno se para y como cada uno observa el problema y uno de los problemas que tenemos en el análisis de esta agricultura nosotros justamente lo planteamos utilizando el viejo el viejo cuento indio es decir que enfrentaban a cinco personas a las cuales se les se les cerraban los ojos se les tapaban los ojos y se los enfrentaba hacia un elefante y cada persona adivinaba que era lo que estaba viendo prácticamente ninguno veía al elefante hoy día el elefante es la agricultura y esa agricultura lamentablemente no está siendo vista u observada la agricultura y el sistema alimentario general no está siendo vista u observada de forma integral sino lo que estamos teniendo es que tenemos una mirada sesgada como la de las personas que tienen la vista ciega entonces el agrónomo se para porque le han enseñado esto nos han enseñado eso es decir se para en mirar la productividad del sistema y con eso para él sería suficiente el ecólogo y el ecologista aunque muchos ecólogos les molesta que uno les diga ecologista pero que lindo que sería que todos los ecólogos fueran ecologistas o ambientalistas y en ese sentido también tiene un sesgo que a veces es útil y otras tantas no entonces bueno esa mirada si se quiere tampoco permitiría un poco yo justamente hoy estaba dando una charla sobre ayer estaba dando una charla sobre el teorema de Gauss y una de las cosas que tiene que ver tiene que ver con una negociación de aceptación de reversibilidad de un impacto o no y a veces existe una intransigencia en la discusión que no permite avanzar para resolver sus soluciones el tema del economista es caótico porque justamente uno de los principales problemas que todos estamos enfrentando tiene que ver con la cuestión del manejo de la economía y de la percepción que se tiene de esto es decir no son solo números es decir cuando estamos hablando ustedes recordarán que un poquito yo les hablaba al principio justamente de la mirada de Nicolás y de la economía los números siempre cuadran pero en la ecología nunca cuadran los números es decir se maneja en un balance de flujo de energía y materiales lo cual siempre hay que hacer una fuerza mayor para cosechar algo de esa energía y un poco lo vemos tanto en la agricultura industrial como en cualquier otro modelo de las agriculturas de las que estamos hablando y de las que hablaremos en las próximas charlas el sociólogo que en general también lo haga con intención que no lo hace pero digamos por sus propios métodos de abordaje en muchos casos tenemos prácticamente que se utiliza o se mira al campesino o al indígena como objeto de estudio y un poco esa entrada dentro del sistema digamos en lugar de mejorar aleja la situación y hoy en día los expertos en salud están también teniendo algunos problemitas de interpretación de lo que pasa en el campo porque algunos ni siquiera pueden mencionar una palabra que es exacto es decir entonces de alguna forma hay toda una componente ahí dando vueltas y vueltas que nos tiene nosotros dentro de una discusión importante en el sentido de decir bueno ¿cómo hacemos nosotros para entender parte de lo que estamos viendo acá cuando de un lado tengo al agrónomo que está mirando para un lado tengo al ecologista o el ecologista o el ecólogo que está mirando con su percepción solamente una parte del sistema y no ve el sistema social que dialoga de manera permanente con eso tengo al sociólogo que viene y lo estudia desde una parte de abajo si se quiere al médico que ve solamente la conflictividad en términos de los problemas si no tenemos una mirada holística de esta agricultura es muy difícil identificar estas malidades y estas cosas de las que estamos hablando nosotros hoy en día sobre los distintos modelos de agricultura que andan dando vuelta por ahí porque es importante tener esta mirada y dialogar con el otro es decir hoy por suerte muchos ingenieros agrónomos que no fueron formados en la escuela si se quiere ambiental pero que son directos transformadores de recursos naturales empiezan a descubrir e identificar justamente por ver más en la productividad de los sistemas por el decaimiento de los cultivos por los problemas de salud que vamos teniendo cada uno con los colegas que vamos a identificar ese tipo de cosas es decir una agricultura que enferma no es una agricultura adecuada ni para los que la producen ni para los agrónomos ni para quienes reciben los productos entonces empezamos a tener una mirada distinta y ya no es solamente la productividad no será la estabilidad más importante como lo vamos a ver específicamente cuando hablemos de agroecología y ahí empieza a tallar otra mirada que no es la mirada más convencional que se tiene del sistema y que me parece a mí que es importante que tengamos en cuenta nosotros porque ahí hay una clave me parece que es que es relevante que quizás tengamos todos que cambiar un poquitito y aflojar un poco las cuestiones las perspectivas formarnos en otra en otra mirada y quizás a veces hasta reaprender muchas cosas que hasta ahora no teníamos en mente es decir aquí tenemos colegas que son ingenieros agrónomos algunos están yendo hacia lo que algunos llaman transición agroecológica otros están empezando otros están mirando para ver por donde vamos yo vengo de la genética más dura si se quiere de la fitotecnia si no es que nací siendo agroecólogo ni mucho menos todo lo contrario y hay muchos colegas digamos en este proceso de formación en el cual todo lo agrónomo que tiene más hoy día de 30 años si se quiere todos han sido formados de la misma manera y por eso es importante cambiar inclusive estas cosas en las propias escuelas de agronomía no en una transición sino más de pintadita verde o de ajuste sino de comprensión de los sistemas y de cuando uno sabe y comprende y entiende el sistema que está manejando ya no recomendará a tontas y a locas que bueno metele 3 litros 6 litros y es lo mismo y no es un problema de costos sino que es un problema de salud ambiental o salud como bien dicen algunos colegas muy queridos de salud socioambiental en esa discusión creo que ahí un poco pasa la cuestión básica de poder analizar muchas de las cosas que estamos viendo y justamente lo que estamos hablando de esta mirada diversa y de cambiar esta mirada de monocriterio de algunos por una perspectiva de multicriterio si se quiere y ahí creo que hay una clave que nos va a ser útil a todos pasar a la mirada y al análisis multicriterial para poder entender muchas de las cosas de las que nosotros estamos hablando es decir en definitiva poner sobre la mesa también lo que vengo hablando desde el principio de la charla poner sobre la mesa las externalidades todas no solo las mensurables ya con las mensurables yo la agricultura no me da pero si pongo todas ya sé que no puedo hacer esa agricultura es decir y esto es lo interesante si uno considerara ya todas las variables vinculadas debería saber por lo menos que lo que está haciendo lo está haciendo mal y que le pueda hacer daño a otros además de hacerle daño al ambiente a la naturaleza entonces esta incorporación de hacer visible lo que hasta ahora es invisible de convertir esto en intangibles que son detectables creo que que responden a una clave importante para analizar esto lo otra vez hablábamos es decir simplemente fíjense el desastre que se hizo en el norte ¿quién paga esto? es decir ¿quién pagará este desierto? ¿quién pagará estas migraciones? ¿quién pagará esto cuando se rompa? porque ¿para qué sentido tiene tener esto para sacar nada? ¿quién van a sacar arena? es decir de alguna manera creo que ahí hay algunas cuestiones que son importantes como para poder dirimir y analizar en términos de los procesos de los CIVO también que nos lleva a la monocultura si se quiere vinculada con esto no es decir poco rastrojo en superficie no es decir poca cobertura mal manejo del sistema esto lo hicieron los ingenieros agrónomos hay cuestiones en las cuales el proceso de pampeanización ha generado toda esta lógica que es la pampeanización cuando yo uso el concepto lo uso como justamente la exportación del modelo de la agricultura industrial la agricultura moderna desde la región pampeana hacia otras ecoregiones que no son pampa y esto es lo bravo es decir que podríamos llamar en otras partes el proceso de sabanización si se quiere y bueno viene pasando y viene sucediendo también en el Brasil algo parecido es decir esa presión enorme que se comienza a tener en procesos de deforestación que se están llevando puestos los cerrados y que bueno están generando una degradación más que importante una degradación que cuando uno empieza a mirar también los números mundiales empieza a ver qué cosa y bueno empieza a ver que por un lado a nivel mundial la agricultura va a seguir llegando a esa tierra ¿sí? deforestación y todo ese tipo de cosas pero por el otro lado los países en biodesarrollo son los que van a sumar más área a toda esa región mientras que los países desarrollados terminan haciéndose más si se quiere más ecologistas o más ecológicos o más ambientalmente amigables sí porque la huella de estos se extrapola sobre estos esto es más que claro cuando uno ve los datos a nivel mundial el 9% del aumento del rendimiento se va a explicar perdón el 9% de las nuevas tierras se va a explicar por extensión de las tierras arables pero en América Latina el 40% se va a explicar por ese proceso de expansión lo que significa clarito como el agua que vamos por más deforestación la quema es el primer proceso que arranca ¿no? para poder implementar o implantar otro tipo de cultivos después no es un tema menor estos datos y es importante tener en cuenta que mucha de la expectativa que se tiene vinculada con esto y la deforestación es importante tener en cuenta cuando por el otro lado para que la sociedad porque parece digamos ¿cuánto hace que venimos alguno digamos se quiere remando en dulce leche? y la realidad no es que las cosas aparecieron ahora es decir los problemas y los impactos ambientales se sabían hace bastante tiempo ¿por qué la sociedad no toma conciencia? porque se le dice porque algo llega a la sociedad es decir el caso de las hojas fue un caso interesante pero tardó mucho tiempo en llegar a discutirse pero el sistema alimentario como tal le cuesta mucho a la gente que le entre digamos justamente en la cabeza esta nueva perspectiva y encima que acepte el problema y busque un cambio y fíjense ustedes que nosotros en un documento que hizo el TIP previamente allá en el año 2015 en su reporte preliminar una de las cosas en las que nos metimos fue justamente empezar a ver y decir bueno pero ¿cómo la llegada de una nueva tecnología? si recordarán en el momento que el tipo dice Eureka descubrí un nuevo producto o lo que fuera ¿cómo la opinión pública toma información de eso? y cómo de alguna manera los impactos de ese descubrimiento llegan a revertirse a desacelerarse a controlarse lo que fuera pero es el caso del cigarrillo en el año 30 ya se sabía se informa la opinión pública que el cigarrillo produce problemas y tiene riesgos vinculados al cáncer pasaron 40 años hasta que se toman las primeras decisiones y los juicios contra la tabacalera en el caso del plomo la distancia es mayor todavía ya en los 20 ya sabía que esto era jorobado y 50 años después la sociedad toma conciencia y empieza a haber presión legal sobre estos asuntos el caso del azúcar casi poco peor digamos porque acá recomiendo un libro digamos Obesos y Femérico creo que ya se los mencionó a ustedes es un libro fantástico para ver cómo desde la época de la revolución industrial tenían controlado a la gente a las mujeres con el azúcar y el té con leche y a los hombres con la cerveza entonces los hombres iban a los papas a tomar cerveza y con eso recuperaban algo de energía de alimento y las mujeres trabajaban digamos a destajo tomando té con leche y azúcar de manera recurrente y ellos di a pie por un lado para que trabajemos como animales en las fábricas en las que de alguna manera estaba entrando la gente a trabajar y por el otro lado generemos una expansión para demandar más azúcar más sal en distintas partes del mundo como dio pie para la industria del azúcar por ejemplo aquí entonces y eso tardó 30 años en tomarse conciencia y recién hoy hace muy poquito seguramente si hay algún colega alguna colega mexicana nos puede ampliar recién ahora se lleva adelante la legislación que obliga al etiquetado de todo esto en una población que ya está gordita y que ya está con problemas de salud como nosotros los argentinos como le pasa a los chilenos como pasa en Sudáfrica como pasa en el propio Estados Unidos y hasta en China el tema de los transgénicos y la discusión de glifosato ya en el año 96 ya estábamos avisando es decir en el año 96 cualquiera que se ponga a buscar información sobre los primeros documentos del impacto de la soja transgénica los va a encontrar y los va a encontrar en términos de la aparición de resistencia a malezas de algunos problemas vinculados con preguntas hacia la salud humana que era lo que iba a terminar sucediendo y cosas por el estilo y recién en el año 2019 o 2018 y con dictamen en el 2019 aparece el juicio digamos contra la compañía Monsanto que se lo termina comprando Bayer entonces creo que ahí hay también una importancia relevante en ver cómo la sociedad toma conciencia o no sobre los impactos de andar en auto de fumarse un cigarrillo de utilizar algunas técnicas recomendadas por la propia industria porque el señor digamos utilizó durante muchos años el herbicida y el glifosato para su trabajo de jardinería y bueno los impactos en la salud lamentable tristemente le llegaron y como le está llegando digamos a mucha otra gente también ese descubrimiento de los efectos de los agroquímicos sobre la salud humana lo que le tenemos que sumar digamos cómo le meten azúcar sal y grasa todo lo que estamos comiendo si cuanto más ultra procesado es el alimento más de estos materiales tiene menos sabor al alimento tiene de lo que nosotros estamos buscando y más se compensa la necesidad de que tenga azúcar sal grasas y que le le genera problemas de obesidad a presión aterosclerosis matando a infinidad de personas en todo el planeta la llegada de los transgénicos son todavía una asignatura pendiente en términos de montón de información que necesitamos para ver cuáles son sus efectos directos no indirectos de la mano de los herbicidas o de los agroquímicos que ya lo sabemos sino sus efectos directos también en la biología humana y en las otras especies también en el marco de la biología humana mucho necesitamos más de información que seguramente va a ir saliendo a medida que empiece a producirse más información científica vinculada con todos estos procesos entonces me parece a mí que es importante relevar esto como externalidad es el tema de la extracción de los intangibles vinculados con la agricultura ya lo estuvimos mencionando estuvimos hablando como de alguna manera algunas regiones sostienen a otras regiones y de alguna manera los hacen algunos hacen más ecologistas justamente porque están exportando su modelo de demanda de recursos a otra parte del mundo y eso empieza a verse los agricultores deberían ver mucho más al suelo como la caja de ahorros real que se tiene y bueno hoy en día lo deben estar percibiendo más que claramente que un buen suelo produce digamos muchísimo más valor del que se tiene digamos de la mano de los dólares o lo que fuera nosotros un poco también discutiendo estos temas llegamos al vaciamiento de las pampas identificando un poco todo el tema de la exportación es decir esto se llama metabolismo social y en el marco de los estudios sobre el metabolismo social lo que se hace es medir lo que se le dice los embody materials es decir los materiales incorporados dentro de los sistemas de producción y es muy bueno empezar a entender cómo las sociedades metabolizan muchos de estos materiales exportan nutrientes exportan agua a lugares en los cuales realmente sería imposible producirlos pero que tampoco son reconocidos de la mano de los procesos de explotación y transformación vinculada con eso y por supuesto tenemos por supuesto la enorme carga de agrotóxicos que venimos agregando sobre el sistema ahí les puse una página que pueden bajar a quien le interese seguramente yo lo recomendaría un documento de un colega Rossi de apellido que es la antología toxicológica de gifosato la quinta edición y ese material es muy muy interesante para tener hoy en día cuando se les dice bueno lo tenía que haber hecho el coliseo linda por supuesto pero bueno están en otra cosa y bueno estos colegas de ONG desarrollaron este material que es útil desde el punto de vista social para todo el mundo me parece que es importante también comprenderlo cuando por ejemplo los porcentajes agrotóxicos como lo mostramos otra vez son muy altos en prácticamente todos los alimentos que consumen los argentinos a lo que le sumamos todos los problemas vinculados con los ovnis o los ultraprocesados nosotros un poco argumentamos fuertemente que la comida barata es muy cara estos son jóvenes consumiendo digamos sus papas con un tipo de queso cheddar o algo parecido que es muy común hoy en día lamentablemente la zona donde yo vivo San Miguel se ha hecho famosa justamente porque falleció otra jovencita una niña también en otro lugar consumiendo productos en un accidente realmente que nunca tuvo que pasar pero volviendo al tema de los alimentos esto se ha promovido mucho en todas partes en Argentina y esto en realidad lo que está haciendo es envenenando a los pibes y bueno esto es la comida barata los pibes pobres a veces terminan consumiendo este tipo de cosas porque enfrente tienen a McDonald's que es mucho más caro entonces los chicos se juntan y compran lo que pueden y los otros van y compran ahí que a McDonald's además de venderle porquería se la va a indicar que la gente cree digamos en esas cosas cuando esto lo extrapolamos encima en términos de los costos vinculados con la obesidad que estamos teniendo y esos problemas de obesidad en términos de proyecciones miren el 41% de la población mundial va a ser obesa es decir va a ser gordita y es una locura y a eso si eso nosotros le sumamos el costo de los tratamientos de esta población ese costo calculado ya por el TIP año 2015 en su procedición hacia el año 2030 nos alerta de que ese costo va a ser muy similar al de la industria armamentística o el costo que se vincula con todos los tratamientos necesarios por la industria generada por el cigarrillo cáncer y todos sus derivados yo creo que ahí hay una cuestión cultural importante a transformar están logrando penetrar prácticamente por todos nuestros espacios culturales y lo otro no está tan visto no está tan bien visto no está siendo considerado simplemente la recuperación de los jugos los jugos naturales y los alimentos como tal a eso le sumamos por un lado los problemas de malnutrición que tenemos en la población de niños y en la población de ancianos que realmente los hace más vulnerables y encima de todo eso los más pobres yo creo que ahí hay muchísimo por trabajar hoy en día yo un poco alerto también sobre que los niños por lo menos tienen una organización que los protege o que trabaja sobre ellos muchas ONG trabajan sobre ellos también por supuesto el papel del Estado es indelegable y tendrían que hacer muchísimo más de lo que hacen hoy en día pero también tenemos el tema de los ancianos y el abandono de los ancianos y la muerte de los ancianos hoy de la mano del COVID fíjense que son los más vulnerables y poco se dice con respecto a esa vulnerabilidad pero mucho de esa vulnerabilidad viene también no lo tengo comprobado totalmente a través de un único paper pero sí de estar leyendo que los problemas de desnutrición los permean mucho más y los posicionan en una situación muchísimo más de debilidad que quienes están un poco más fuertes y no se olviden que los ancianos son los que peor absorben los nutrientes yo creo que ahí hay no sé cuál sería el nombre para algo así como un etnocidio pero lo tendríamos que buscar porque en realidad un poco de eso está pasando yo creo que ahí la alimentación de vuelta tiene que pesar y la responsabilidad también de quienes generan este tipo de alimentos es importante el costo por enfermedad o por producto es realmente muy muy alto estos costos son de 157 mil millones de dólares al año estimados para el tratamiento de los efectos de los químicos de los endócrinos en la salud humana es decir empezamos a tener estos costos y cuando les traigo en el año 2019 este trabajo de sistemas alimentarios y su vinculación con la salud fíjense que los costos vinculados con los problemas de malnutrición a nivel global llegarán a los 3.500 millones de dólares los problemas de obesidad 760 mil millones hacia el año 2025 los de diabetes 673 mil millones de dólares desde el año 2012 tomado los casos de morbilidades y los efectos que hacen que la gente no pueda ya laburar ya trabajar son altísimos es decir datos y datos que empiezan a mostrar claramente que el sistema alimentario genera enfermedad que solamente beneficia a algunos pocos que eventualmente puede ser la industria farmacéutica y algunos grupos de médicos pero que ni siquiera por supuesto conviene ni a otras entidades ni a los propios estados entonces la comida que enferma no es negocio y esa comida que enferma tiene una vinculación muy fuerte con los primeros y segundos sistemas de producción del que estuvimos hablando yo creo que ahí hay una componente importante como para tener en cuenta empezar a entender parte de estos procesos como tal empezar a revisarlos mucho más en profundidad conocer un poco el papel que tienen las transnacionales no solamente en el marco de la denuncia sino su función dónde están ubicadas cómo operan porque prácticamente en muchos casos no se tiene muy muy en cuenta esto por ejemplo JBS es decir es una de las principales productores de carne a nivel mundial ubicada en el Brasil en términos de producción una producción brutal que demanda ingentes cantidades de recursos naturales y en ese sentido realmente es tremendamente importante también ver todas las cuestiones que esconden digamos desde el punto de vista de la corrupción de la degradación de la política y de muchas de esas cosas que están dando vueltas hoy que creo que pesan muy muy fuertemente sobre este asunto el papel de las de las de las compañías de agroquímicos el papel que tiene América en términos como gran productor hoy en día la zona de esta sur hoy en día se está convirtiendo está desplazando a los Estados Unidos en términos de la disponibilidad de puertos que hay por acá esta es la zona que se conoce como de Rosafé es decir un corredor entre Rosario y Santa Fe que mueve más casi 40 millones de toneladas de grano por año lo que no sale por acá sale por Paranaguá es decir Paranaguá es otro de los puertos que concentra toda la salida de producción desde este lado compite uno con el otro simplemente por la capacidad de molduración que tiene y los precios y acá la tecnología ha tenido más permanencia todavía entonces incluso material que se podría tratar en Paranaguá se lo baja por el río y termina digamos siendo moldurado en la zona de Rosario y Santa Fe entonces creo que hay un montón de componentes porque esto se está convirtiendo un poco Víctor Manuel Toledo lo llamaba los nuevos black hole es decir los agujeros negros de la producción alimentaria o lo que podríamos llamar otros lo que llamaron la república unida de la soja es decir en términos de componente de impacto no está muy bueno no es algo muy positivo un documento muy interesante que los colegas de acción por la biodiversidad y otras ONG produjeron el Atlas del agronegocio transgénico en el cono sur un documento que también está para socializar y que les termina dando datos y más información también sobre lo que nosotros estamos justamente hablando ahí tienen un poco la imagen de lo que podría ser los black hole o lo que yo les estaba diciendo de la república unida de la soja que bueno que genera este tipo de impacto un comentario nada más para que nos quede la idea porque nosotros lo vamos a tratar en específico en una de las charlas y es la metodología mesmis mucho de lo que anda dando vueltas por ahí como yo les decía también hay que justificarlo no es solamente la chacha de estar diciendo hablando o criticando sino un poco estar viendo cómo podemos nosotros medir estas cosas y uno de ellos es el marco mesmis al cual nosotros agregamos desde nuestro trabajo de investigación el papel que empieza a tener los distintos capitales el capital humano el capital social el capital producido y el capital natural y combinando mesmis con estos capitales nosotros construimos una nueva forma de análisis de estas relaciones que nos permite empezar a analizar varias cuestiones en el sentido de decir bueno por dónde terminamos yendo mejor o peor en una determinada finca que está produciendo y que dice producir agroecológicamente respetando el paquete de indicadores sociales naturales de capital transformado o de capital hecho por los humanos y esto lo podemos mirar también a través de un tubo eso lo vamos a ampliar un poco más a lo largo del tiempo mejor un túnel del tiempo para que nos permita ir haciendo ajustes especialmente y nos permita hacer las comparaciones de una finca agroecológica de una finca desde la agricultura más moderna o moderna de una finca que se puede llamar en transición utilizar todos estos elementos justamente para un poco arreglar este desbarajuste de la agricultura como tal lo primero que nos está pasando mucho ha venido pasando mucho es cambiar la mirada sobre el asunto empezar a entender que la comida barata de alguna manera es muy cara y que es comida que enferma es comida sin valor ver o percibir parte de estas cosas a través de algunos nosotros trabajamos mucho en la interfase urbano-rural estas son algunas fotos tomadas por mi compañera Andrea Rodríguez y Jorge Morelo el doctor Morelo primer director del GEPAMA cuando empezamos a trabajar en las cuestiones de interfase y en este sentido bueno todo sigue igual o podríamos decir peor para lo que tiene que ver con la producción porque nada mejor que la gente pueda producir su propio alimento que no esté dependiendo de nadie ni del programa mundial de alimentos ni del Estado que le trae la comida y que le trae lo que quiere y como quiere poner en manos de la gente la capacidad de producir alimentos y esa capacidad se puede tener un poco yo lo había escrito hace 20 años atrás en un documento sobre el Le Monde Diplomatique justamente cuando estábamos en otra crisis en la República Argentina como esta en la que estamos y que parece que les cuesta bastante sacarnos a los políticos o bueno ellos saldrán pero no sé si la gente podrá salir donde dice justamente aún nos quedan las manos en la tierra justamente diciéndole a los señores que lo que tenemos es tierra que tenemos gente y que necesitamos un poco de capacitación y con esa capacitación semillas un poco de agua de buena calidad podemos producir alimento y salvar digamos el bache y generar riqueza y generar otras alternativas poco como lo dijo Miguel Altieri también lo que salvó la Argentina en la hambruna fue la aparición de la agricultura urbana los millones de huertos espontáneos querían de comer a los argentinos no fue justamente la soja solidaria que pretendía ofrecer el gobierno de ese turno de ese momento y las ONG que lo asesoraban y los grupos empresariales que lo asesoraban también en ese momento entonces creo que ahí hay una cuestión clave como para comprender parte de los de los procesos en los cuales nosotros nos estamos metiendo en estas charlas es decir empezar a entender los impactos de la agricultura industrial por qué realmente el sistema agroalimentario está quebrado por qué no puede seguir de esta manera por qué hoy a esto yo estaría agregando justamente la vinculación con el COVID hoy se nos presenta una nueva alternativa para no volver a la normalidad los efectos en la salud ya identificados sobre la salud humana como tal los impactos sociales los impactos ambientales que vienen desde la revolución verde tremendamente demostrados hasta básicamente de lo que estamos hablando hoy en día que tiene que ver con la con la nueva biorevolución y que también claramente empieza a dejarnos impacto a nosotros así que bueno un poco sería esa la situación de la charlita hasta este momento vamos a tomar si les parece un breve descanso y luego nos sumamos como para intercambiar los que tuvieron tiempo de leer algo o los que tuvieron tiempo y tienen tiempo de haber visto la presentación previamente o quieran hacer alguna pregunta con gusto luego de la charla abrimos un poquitito el espacio hasta las 9 para poder charlar al respecto así que bueno nos vemos en unos 5 minutitos si les parece me termino de tomar mate cocido me busco otro y hacemos una juntadita un abrazo un abrazo